Buenas tardes, bienvenidos todos a la Feria Internacional del Libro. En la tarde de hoy se estará presentando la novela La Noche No Dura para Siempre, la vigésima segunda novela de la reconocida escritora panameña Rosemary Tapia, quien goza del mérito de ser la escritora nacional con el mayor número de títulos vendidos en el país actualmente. En nombre de la distribuidora de Lewis, de la Cámara Panameña del Libro y de la escritora Rosemary Tapia, les doy la bienvenida y agradezco su presencia. El programa de esta tarde comprende, como primer punto, las palabras del escritor, educador y promotor cultural, licenciado Ariel Barría Alvarado. El segundo punto será la intervención de la periodista Zulema Emanuel. Y finalmente, la presentación concluirá con las palabras de la escritora Rosemary Tapia. Antes de iniciar, les anuncio que podrán obtener su ejemplar de La Noche No Dura para Siempre firmado por la autora al finalizar la presentación aquí fuera del Salón Shakira. Sin más preámbulos, llamo al podio al licenciado Ariel Barría Alvarado. Un breve preámbulo. Además de escritor y promotor cultural, es profesor de lengua y literatura y director de la editorial en la Universidad Santa María la Antigua. Entre muchas otras distinciones, es cinco veces ganador del concurso literario Ricardo Miró. En el año 2000, gana el premio Ricardo Miró con su novela La Loma de Cristal. En 2002, obtuvo el premio nacional de cuentos José María Sánchez con el libro Al pie de la letra. Y en 2006, gana por partida doble el concurso nacional de literatura Ricardo Miró, como cuentista con su obra Ojos para Oír y como novelista con su obra La Casa que Habitamos. En el 2014, el concurso nacional de literatura Ricardo Miró, nuevamente con su novela Las Canciones que el Público nos pide. Y en el año 2015, nuevamente con el cuento Los Doce. Licenciado Arnaldo. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos, amigas, Rosmeri. Licenciada. Estamos en lo que nos gusta. Periódicamente o anualmente, nos reunimos en la Feria Internacional del Libro para compartir contextos con las lecturas que más apetecemos y sobre todo con aquellos amigos que siempre nos encontramos en este tipo de eventos. Porque nos gusta la literatura, porque nos gusta la lectura, porque disfrutamos y vivimos de este tipo de acontecimientos. Con Rosmeri me une una amistad particular que nos hace casi fraternales amigos. Hemos compartido muchísimos momentos literarios en donde hemos procurado aprender siempre algo, que es lo que debe ser la meta de cada persona. En esta ocasión, nos toca comentarles a ustedes el libro, un libro que tiene un título. Yo creo que muchos de ustedes también, a uno el libro lo enamora por el título. Muchos de nosotros compramos un libro simplemente por el pálpito, por esa corazonada que nos da el libro. Hace algunos años, cuando existía la librería Excedra Books, ¿te acuerdas, Romeric? Había un libro que se llamaba, cuyo autor no es panameño, pero el libro se llamaba Cuentos estúpidos para gente estúpida. Y yo nunca pude comprar ese libro. Pero los títulos atraen. La noche no dura para siempre, en sí mismo es una esperanza, es una frase de aliento, es casi un salmo, casi una oración. Había un pensamiento que hace años me gustaba mucho, cuando decía Cuando veas que la noche es más oscura, prepárate, porque se aproxima el amanecer. Esas frases que infunden esperanza, que infunden aliento, son las que usa Rosmery Tapia para dejarnos en su libro, y por eso su literatura gusta tanto. Entre los jóvenes, entre la edad en que aprenden a leer, y los 99 años, que eso dura la juventud muchas veces. Esos temas que nos hace cercanos a todos, a todos nos puede pasar lo que abachira en esta historia. A todos nos puede pasar que en un momento determinado nuestra vida se quebranta de arriba abajo por algún acontecimiento, y es ahí donde tenemos que sacar lo mejor de nosotros, las fortalezas que animan la vida de cada uno de nosotros, porque si bien Dios nos pone pruebas, también nos da fortalezas. Y de eso es lo que en general habla la literatura de Rosmery. Por eso a mucha gente le gusta lo que lee ahí, porque se siente identificado, se siente de alguna manera alentado, porque Rosmery no solo presenta problemas, no solo presenta conflictos, sino también nos da ese bálsamo literario de esperanza que nos dice, tú puedes salir adelante, tú puedes superar como a la protagonista de esta historia, a una mujer que en la cúspide de su fama, así como su lema, que es una periodista en su diario, asimismo Bachira, es la periodista estrella de un diario, y como tal, ella lleva adelante una serie de trabajos que la llevan a oír, a saber y a entender cosas que el resto del público solo intuye a través de la noticia, a través de los titulares, a través de una fotografía, pero que el contenido se queda a la hora del cierre, en la corredera de las ediciones, usted sabe mucho de su lema, que a veces no puedes poner todo lo que debes poner, o a veces no se puede, o a veces simplemente se te impide poner todo, porque eso implica más acciones, de eso también sabía la periodista protagonista, la periodista que protagoniza esta novela, la nueva novela que este año 2018 nos presenta Romerí Tapia. Lo que a ella le pasa en ese camino, en ese momento, ojalá no nos tenga que pasar nunca a ninguno de los que estamos presentes, pero todos, en un momento dado, corremos el riesgo de que eso nos ocurra también. Y ahí es donde está la clave, en lo que trabaja Romerí. Ella nos presenta esa situación y nos da avenidas de salida, caminos por los cuales esa protagonista, o cuidado nosotros como personas o como lectores, también podemos vernos involucrados. Lo que ella tiene que hacer, lo que Bachira tiene que hacer, tal vez tendríamos que hacerlo con proporciones distintas, tendríamos que hacerlo nosotros también. Cuando eso sucede, desandar caminos, cambiar rutinas, ir donde nunca pensamos que tendríamos que ir, hablar con gente con la que nunca pensamos que hablaríamos. Y ahí está, repito, la clave de la literatura de Romerí. Nos muestra ese camino, nos muestra el desarrollo de la vida de esta periodista para también posibilitarnos la visión nuestra de cómo sería si fuésemos nosotros los que habitáramos dentro de una trama parecida a la que muestra este libro. La noche no dura para siempre. Sin duda, un libro que nos va a deleitar, que nos va a dar la posibilidad de ver las cosas de otra manera y sobre todo de vislumbrar la posibilidad de que nosotros tengamos que enfrentarnos a eso alguna vez. Yo recomiendo la lectura, aunque sé que ustedes todos son ya fieles lectores de Romerí. Este nuevo libro se suma a esa cadena de textos que el público panameño viene leyendo desde el año 2001 y que siempre ha gustado y que le ha llevado a colocarse en el primer lugar en el gusto de los lectores panameños, en particular esos lectores jóvenes que comienzan, como siempre lo he dicho, con Romerí, comienzan aprendiendo a amar la lectura, comienzan aprendiendo a conocer los vericuetos que propone un texto literario y que después van a leer a muchos otros autores. Porque esa es la idea, que lean a otros autores, que conozcan nuevas dimensiones. Pero comenzaron por una puerta que ella, como autor, abrió con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, porque si hay una mujer trabajadora, si hay una mujer constante, si hay una mujer terca en el oficio, es Romerí Tapia, a quien admiro por ese tesón, por esa fuerza que imprime, por esa fuerza que contagia a muchos de los que también estamos en este camino. Ahí radica mi admiración por ella y mi recomendación que siempre, siempre, desde el día en que la conocí una noche en el Teatro Nacional, suena romántico, ¿eh? Una noche en el Teatro Nacional, estábamos en una presentación, y la conocí desde ese día, hemos entablado una muy buena amistad. Con toda confianza, saludo el advenimiento de este nuevo libro, le deparo a Romerí muchos más éxitos y a ustedes. También los animo a que se mantengan en este camino de la lectura. La lectura nos cambia, la lectura nos hace diferentes, la lectura nos permite ver sobre discursos, entre discursos y más allá de los discursos que nos llegan por los medios de comunicación y nos permite entender el mundo. Y cuando nosotros entendemos el mundo, la noche ya no va a durar para siempre. Felicidades Romerí y gracias a ustedes.